Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles pongan, que nuevas me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastor, y yo voy a llegar al portal del que soy? Manteca y vino de Belén, campana.